hola hola peques como estan? como lo han podido ver hoy dia les traigo un delicioso un mug bag combinado con una o un story time y el story time es de mi ultimo cumpleaños voy a estar narrandoles, contandoles mientras voy comiendo esta deliciosa comida marina disculpen estos cabellos por favor denle una si no lo saben pues la comida marina es uno de mis platos favoritos y ya tengo varios varios en el canal tenemos langostinos, choritos y conchitas tal vez en tu pais le digan de otra forma pero aqui en peru le decimos asi tengo creo que anteriormente he subido algún videito de como preparo esto pero bueno tiene ajito, ají anauche asi se llama es super super picante le he metido como 5 para que tengan una idea asi que me van a ver pues roja lo minimo pimienta, limon, sal, colantro, creo que en otros paises le dicen cilantro y creo que eso seria todo tambien lo voy a acompañar lo voy a acompañar de un poco de arrozito asi que espero que me haya salido super rico y he traido pues una cuchara de madera para que no haga sonidos metálicos vamos a ver como va la situacion cuando suba este mukbang el vlog de mi cumpleaños ya estará en mi canal de vlogs asi que si deseas tal vez ver las imágenes de todo lo que te voy a contar el dia de hoy te invito a este canal ok voy a dejarlo en la casilla de informacion y tambien el link a este vlog ya no estoy subiendo los vlogs en el canal anterior de vlogs sino en uno nuevo que es mi canal de belleza el que es mas mas antiguito y pues el dia de mi cumple fue sumamente largo asi que lo he hecho en parte 1 y parte 2 antes de comenzar queria comentarles que para mi es muy complicado estar contandoles algo y comer al mismo tiempo asi que lo que vamos a hacer es comer un poquito, hablar un poquito, comer un poquito, hablar un poquito porque no me gusta que se vea el bolo alimenticio asi que bueno eso vamos a hacer hoy dia mi ultimo cumpleaños comienza en un viaje todo comienza el 30 de noviembre cuando pues viajamos a madrid viaje con vic con mi hermanito mi hermanazo y con mi mejor amiga silvita de peru salimos los 3 y silvita ella radica en francia asi que nos dio el encuentro en el aeropuerto de madrid vamos a probar esto y seguimos contando vamos con esta delicia vamos a coger un mega anauche como pueden ver por ahi esta super grande y un chorito esta super grande las conchitas estan en su punto las conchitas estan en su punto normalmente siempre me paso el tiempo de coccion vamos con un poquito de arroz delicioso ok entonces remontemonos eh llegamos al aeropuerto de madrid a la una y media de la tarde y nos encontramos con silvita porque tambien su vuelo llegaba aproximadamente a la misma hora digamos una prima super linda nos recogio con su esposo el problema fue que no entramos todos en el mismo carro ya que pues eramos 4 personas y yo habia llevado dos maletas grandes un carry on una mochila y una cartera algo por el estilo algo por el estilo y creo que los demas por ahi tambien era imposible que entre todo y mi prima tenia una camioneta entonces lo que hicimos fue que Vic vaya en el carro con mi prima y su esposo con las maletas porque Vic porque Vic porque Vic había hecho el trato con el la persona del Airbnb entonces le iba a entregarla y la cuestión es que mi hermano mi hermano mi hermano Silvio y yo nos fuimos en tren toda una odisea toda una odisea para mi era mi primera vez yendo a esos lares me dejé llevar obviamente asi que ellos vieron los mapas que estan en la estacion de tren la estacion a la que debiamos llegar era estacion lista porque nuestro Airbnb estaba en Salamanca y yo había decidido sacar un Airbnb ahi porque estaba a tres cuadras de la casa de una muy buena amiga Didi queria estar cerca a ella y toda esa cuestión asi que pues bueno llegamos a la estacion lista y vamos a comer un poquito ok definitivamente de acá vamos a abrir la boca bien grande a mi no me gusta a mi me encanta chicos lo lamento el bebito de mi vecino esta llorando no puedo hacer nada con eso espero que no lo escuchen ustedes y si es asi pues es natural chicos que un bebito llore lo lamento mucho aprovechito esta llorando esta llorando no no es Podría agarrar el arroz con los pelitos La cuestión es que llegamos al Airbnb y pues estaba demasiado cerca al metro Lo cual es super positivo para la movilización turística, ustedes saben El departamento, a mi me encantó, creo que les hice un house tour Y tenía todo lo esencial chicos, estaba muy cómodo, estaba bien situado Había tiendas cerca, metro muy cerca Entonces no tengo cosas negativas que hablar Me parece que todo era positivo, demasiado bien en cuanto al departamento Así que pues comenzamos a dejar nuestras cosas, como que a instalarnos Descansamos un ratito creo Y luego fuimos a ver a Didi O Didi nos fue a ver No me acuerdo de esa parte La cuestión es que nos encontramos con mi amiga, la que vivía cerca de nuestra casa Y ella nos acompañó a hacer las compras en el supermercado Para pues tener provisiones, el desayuno, snacks y esas cosas Una maravilla chicos Había muchas cosas Lo que más se me quedó en la mente Fue de que A mi me gustan mucho esos chocolates Ferrero, Rocher Ferrero, los Ferrero Pero acá en Perú pues sumeos carolines La cuestión es que allá había unos idénticos chicos Solo que con otra marca Idénticos, les juro hasta más grandes creo Estaban menos de dos euros Y venían más Muchos más Yo me quedé como What? What? Una cosa de locos Y bueno Compramos cositas para el desayuno Todo eso está en los vlogs chicos Compramos cositas para el desayuno Unos vinos para brindar Y por pasar las doce Por mi cumple Ya que mi cumple era al día siguiente El primero de diciembre Una tortita ¿Qué más? Los chocolates que se apareció en el Ferrero Y bueno Cositas pues no así Y luego pues nos fuimos al departamento A pasar las doce como les digo Y mientras conversábamos, reíamos Y también nos hizo como Una especie de mapita Una especie de mapita O tour O algo así Para que al día siguiente Podemos ir a los lugares más turísticos Y no perder el tiempo Sino que ir a los lugares más así Como que chéveres Eso Luego también hicimos videollamada Con las mamis A las doce Eso fue súper lindo La verdad La pasé muy bonito ese día Me acosté como a las tres de la mañana Voy a creerlo Tres de la mañana Y al día siguiente Bueno Vamos a comer un poquito Tres de la mañana Tres de la mañana Al día siguiente Creo que les hice como un bolsito En el vlog Luego Cuestiones que salimos como A la una de la tarde La primera tienda que fuimos Fue de Klaton 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 Creo que se pronuncia así Es una tienda como que De deportes De cosas De esquí De paraciclistas De paraciclistas Para gimnasia De todo De todo Ok Yo tenía apuro En ir ahí Porque Y buscando Y buscando Buscando Obté por la opción De comprarme Un calentador Que a la vista Que yo no quería Que yo no quería usar Ropa muy gruesa O sea Casacones Y todo eso ¿No? Entonces Por eso Opté por los calentadores Para esquí Y luego de eso Luego de eso Vamos a comer Un poquito más Y luego de eso ¡Suscríbete al canal! Luego de Declatón fuimos al parque de Retiro Es un parque kilométrico súper grande y muy hermoso chicos, precioso Cada escenario era más bonito que otro Vic fue en la mañana a correr por ahí, estuvimos recorriéndolo Yo estuve un ratito de payasa grabando algunas tomas a lo Rocky ¿Han visto esa película a lo Rocky cuando sube esas escaleras? Bueno, estuve de payasa haciendo esas tomas Pero a lo payasa y a lo chistosa que eso también es una buena idea No se imaginan cuánto me divertí Esa idea fue de Silvi que me dijo, a lo yo, ok Yo siempre prestándome para esas cosas Luego de eso nos fuimos También fuimos al famoso mercado San Miguel Es famosísimo que yo en un comienzo pensé que íbamos a comer ahí, a almorzar ahí Habían cosas deliciosas Pero, no sé, no los veía a mis acompañantes Pues tan embajados por la comida Y aparte creo que ya a este punto habíamos caminado tanto Porque caminábamos y caminábamos y caminábamos Que creo que queríamos un restaurante Sentarnos, comer rico, descansar los pies, ¿no? Pero igual fuimos al mercado San Miguel para conocerlo Y todo se veía rico para mí, ok Muy bonito, muy ordenado Un mercado de lujo, ok Muy bonito Ok, esto es meterse mucho a la boca Pero vamos con todo También fuimos a la Plaza del Sol Para tocar las famosas bolitas del oso Hemos hecho demasiadas cosas, chicos, ese día Y también al costadito Por ahí está La conocida Johnny's Candy Shop O Johnny's Candy Shop Es una dulcería Alucinante, ok Si te gustan las gomitas, los dulces, los chocolates Este lugar es para ti Porque déjame decirte que es la gloria O sea, un montón de cosas Victor, pues que ama las gomitas Estaba como loco, como loco Tienen que ver Tienen que ver de qué estoy hablando Porque había cosas Que yo nunca había visto en mi vida Pues sí Ok 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 Bueno, sigamos Luego del mercado San Miguel Pues decidimos ir Al restaurante que nos había recomendado Nuestra amiga Solo que nos perdimos Y no lo encontramos A las finales terminamos comiendo En un restaurante Que nos había recomendado TripAdvisor Igual todo genial Comimos tapas A mi me encantaron unas tapas Que eran como que con queso de cabra Uy, que cosa más buena Tampoco pedimos muchas cosas chicos Porque para cuando Fuimos a almorzar Ya era muy tarde Y nosotros Habíamos quedado en cenar Por mi cumple Con unos primos amigos Entonces pues No podíamos comer mucho Entonces solo Comimos algunas tapas Tomamos algo Y para el momento Y para el momento Que ya terminamos Pues nos fuimos Para el momento Que terminamos Claro Era como que A las seis Seis y media Era súper tarde Porque habíamos quedado La reservación En el restaurante De la cena Era creo que a las ocho O a las nueve Y pues todos Teníamos que bañarnos Y arreglarnos Y yo Estábamos súper lejos La cuestión Es que salimos De la De este restaurante Y todo estaba Lluviendo A cántaros Pedimos un taxi Todos cómodos Nos fuimos a la casa Y ya pues Todos a bañarse Arreglarse Y por lo general Ustedes saben Que a las chicas Nos demoramos más Y yo dije Ay me quiero Lasear Algo nuevo Estar más Y mi amiga Silvia Pues dijo Ay yo te laseo Ay yo Entonces Pues mi cabello Parece Entonces Estaba Larguísimo Como que Por la pompa Y Pues No demoramos La vida Chicos Nos estábamos Demorando tanto Que mi amiga Dije Dijo Ya estoy En el restaurante Y nos faltaba Mucho Entonces Pues Mi primo Ya había llegado A la casa De nosotros Yo le dije A mi hermana Y a mi primo Que vayan Yendo al restaurante Para que mi amiga No esté sola Porque ella Súper puntual Súper cumplidita Ya estaba Allá Pues no Por la reservación Para no perder La reservación Entonces Pues Big Silvia Y yo Nos quedamos En el Tepa Porque se lo estaba Terminando Mi cabello Yo dije No me voy a estresar Es mi cumple No me voy a estresar Entonces estaba tomando Mi whisky Mientras Silvia Me laseaba Y todo Sí Chévere Relax 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 Así que nada Terminamos Y como El restaurante Se llamaba Bien me sabe Bien me sabe Entonces Nos quedaba Nos quedaba Cerca La casa Y fuimos Caminando Big Silvillo Ahorita Siento Vamos en la sardota Estoy solo Es Guido Muy No Siento Luego Lo Consol Es ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay, era deliciosa! Voy a ver si le pregunto a Didi Lo pongo por algún lado de la cámara Papas bravas No, papas bravas no era Se iban al vlog y son españoles Era el plato que tenía como papas fritas Algo que parece jalapeño Pero no es jalapeño, verde Y tenía esas carnes marrones Ok, esa carne marrón está deliciosa Ay, exquisita, ok Y bueno, pedimos también cosas con langostinos Y más cosas que ya no me acuerdo, ¿no? Luego de eso, pues llegó Sarita La novia de mi primo Súper un amor, amé a Sarita Un amor, los dos son un amor, los amo Luego llegó una amiga de Didi del trabajo Llegó mi primita Rosañita con su esposo Todo es un amor, la verdad chicos Te he pasado increíble Comimos todo rico Tomamos Tomamos Yo de lo que no suelo tomar vino Porque durante toda mi vida Pues he aprendido Que el trago que mejor me asiento Es el whisky Ok El whisky es un trago Que a mí pues Como que me pone alegruna No me da nada de resaca Al día siguiente Y es el trago que mejor me cae Ok Pero en Europa pues No sé Lo que más toman creo que es vino Entonces nada Vino, vino, vino Bueno Aunque luego cuando pasamos a la terraza Estuve tomando un trago Que también tomaba Sarita Que no me acuerdo el nombre En fin Estábamos cenando y todo eso Y luego este restaurante Para Tenía una parte de terraza Y Pues pasamos a la terraza No Estaba como que por el bar Sí Estaba Y aquí Cuando ya pasamos a este lado de la terraza Nos estaba esperando el novio de mi amiga Didi Y unos amigos también Del trabajo de De él Súper también buena gente El novio de Didi De un amor Todo genial Entonces pues estuvimos ahí Como que hasta la una de la mañana O una y media No me acuerdo ya Pero Bravazo Luego de eso Pues la gente tenía que trabajar al día siguiente Se estaban despideando Todo Y pues los cuatro que hemos viajado Dijimos ¿Dónde las seguimos? Porque yo una cosa Tenía clara Que yo en mi cumple Quería escuchar Y bailar Perreo Cosa que pues A mi hermano Y a Sylvie no les gusta Pero Por mi cumple Chicos Vamos a comer un poquito Estaba agarrando con la mano Esto Para sacarme La lenta de contacto Ya me quiero agarrar Tiene contacto Y a También para esto Mi cumpleaños Caí a día de semana chicos No sé si martes o miércoles Creo que era miércoles Ojito, ojito Bueno Entonces Pues Se fueron despidiendo Y dijimos donde vamos Porque no conocemos nada Mi primito precioso Y Sarita Pues nos acompañaron chicos Porque felizmente No trabajaban al día siguiente Entonces fuimos Un grupito de seis personas Las que fuimos al centro A seguirla Seguimos a mi primito Porque obviamente no conocíamos nada Interrenamos en el centro Era una especie de Irish pub Creo que se les dice Se veía como pequeño Pero tenía como un sótano Súper inmenso La música chicos La música era lo que me encantó Me encantó Me encantó Me encantó la música Les juro que no pensé Encontrar un lugar así Me encantó la música Me fascinó He bailado He bailado demasiado He divertido Hasta más No poder Le hemos pasado increíble Chicos Increíble Ha sido uno de mis mejores Cumplí años La verdad que sí Ha sido increíble O sea Con las personas que amo Bailando mi perro Pero sí Me encantó Me encantó Así en grupo Bailando Perreando mi pica Mentira Pero sí Ha sido muy chévere Me divertido mucho Chicos Ha sido muy muy especial Así que nada Espero que les haya gustado Este story time Plus McBank Si es así Quieren escuchar más historias Avísenme Porque ahora que estoy editando Mis vlogs Después de mucho tiempo Voy recordando Y les voy contando Y puedo hacer Muckback No sé si les guste O solo prefieren ver los vlogs Y ya No, no sé Así que nada Les mando un besote inmenso Los quiero mucho 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 Perrito Chau 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 Chau